Aclara el director de Egresos del Ayuntamiento, Fernando Otzi Vescamilla, que el retraso en la entrega de vales de despensa a trabajadores sindicalizados del municipio fue por el atraso en la dotación de estos por parte de la empresa que los imprime, por lo que desde este mismo martes y durante el miércoles se estará pagando a los colaboradores esta prestación. Mira, más que nada el problema de los vales no es un problema de pago, es un problema de atraso, pero platicamos con la empresa y los vales ya están acá y inmediatamente se van a estar entregando, no es que no se hayan pagado, sino que en realidad la empresa se atrasó por cuestiones de imprenta. Pues yo espero que hoy mismo o mañana temprano ya se van a estar entregando, ya es una cuestión de logística, pero sí quiero enfatizar que el problema no es de pago, sino que es una cuestión de la empresa, de hecho ellos estaban por confirmarnos en el transcurso de la semana pasada y todos estos días que han transcurrido del día en que iban a llegar, pero pues ya están acá. El funcionario explicó que afortunadamente existe una buena comunicación con el líder del sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento, lo cual permitió que este retraso no causara mayores problemas, al tiempo en que señaló que las horas extras para los empleados de logística sí se pagan a veces después de unos días, ya que primero deben pasar por todos los filtros administrativos. La semana pasada platicamos con él y le explicamos el asunto, y él lo comprendió a la perfección, de hecho dijo que iba a hablar con los trabajadores y lo hizo de manera que ahorita no hay ningún problema, todo está aclarado, todo está en armonía. En el caso de ellos hemos estado pagándoles las horas extras, hemos tratado de que no se estén atrasando demasiado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ellos hacen horas extras tardamos el proceso necesario para pagárselas, es decir, que puede comprender hasta de tres días, una semana, quince días, pero son todas las autorizaciones en las que se verifica quiénes son las personas que lo hicieron, cuánto tiempo fue, a la que le corresponde a cada una, ¿no? Y todo ese proceso nos lleva tiempo, pero inmediatamente después de eso lo pagamos. En el caso de los vales, por factores externos. En el caso de las horas extras, pues es un procedimiento administrativo que se tiene que seguir. Por último comentó que si bien la situación económica del ayuntamiento no es la mejor, no han habido problemas para cumplirles a proveedores y trabajadores con los pagos quincenales, además de que cuando se tiene que avisar de algún retraso, se les hace saber directamente a los interesados para que no anden dando vueltas sin obtener una respuesta. He tratado al menos de que todos los que han venido sean atendidos, si no tenemos un pago, se lo decimos honestamente, y le damos la fecha en que se va a programar. Y así nos hemos estado yendo con todos, con un flujo de efectivo, e ir poniéndolos en él para que se les vaya programando sus pagos. Y hasta ahora hemos estado bien, o sea, no hay ningún problema con ninguno de ellos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Francisco Osorio.